Hola a todas y todos, amigos, colegas, estudiantes y personas interesadas presentes. Yo soy Frances Martínez, historiadora del Instituto de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de Sorbonne Université. Y este es un día importante para mí porque un trabajo de largo aliento como ha sido Regenerar la Raza va a poder estar por fin a disposición de todos en español y en Bolivia. No ha sido mi primera publicación, tampoco la última, pero este libro sigue siendo hasta la fecha el que ha marcado mi identificación académica con la historia política boliviana, historia de la educación y esta época fascinante de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El libro existe desde 2010 en francés y ha sido la reescritura sintética de una investigación de doctorado anterior actualizada para que se publicara en español. Al menos así lo pensé en su momento y luego tardó 10 años en concretarlo. La dificultad ha sido encontrar tiempo y financiamiento para traducir y editar, y esto ha sido posible gracias al interés del CIS y de la vicepresidencia desde 2018, gracias al equipo de traductores, relectores, editores del CIS oficialmente involucrados en esta edición y en su seguimiento, Isabel Conmez, Bianca de Marchi, Ernesto Vasco Pé, Jaime Herrera y otros, y gracias a otros, menos oficiales, pero imprescindibles, que me facilitaron las autorizaciones para derechos de traducción y reproducción de fotos, también agradecidos en el volumen. Y quiero mencionar aquí también en particular a Marta Irurovsky, autora del prólogo, y a Pablo Kisbert, mi más escrúpuloso relector. Trataré de presentarles en unos 10 minutos el objeto, la metodología y algunos resultados de la publicación. La obra parte de dos volúmenes, entonces, 800 páginas en total, redactados después de meses, años, en archivos europeos y bolivianos. Los grandes y más conocidos, Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, las Bibliotecas Nacionales de Francia, España, Alemania, Bélgica, Bibliotecas Universitarias, Hemerotecas, el Archivo La Paz, Archivo de la Cámara de Diputados y del Congreso, y otros, menos conocidos, repositorios, fundaciones, archivos privados, centros pedagógicos en Bolivia y fuera de Bolivia. ¿Cómo decidí trabajar este periodo y para qué? Un panorama de la historia de la educación boliviana me mostraba tres grandes momentos, etapas en este siglo XX, las dos décadas de liberalismo, el 52 y las reformas de la segunda mitad de los 90, que cuando yo empecé a investigar eran muy nuevas. La primera etapa me pareció clave porque remitía a la misma construcción de un sistema educativo nacional, cuyo análisis me parecía necesario para entender sus posteriores avatares. Con la llegada del Partido Liberal al poder en 1899, se elabora en efecto un proyecto político que apunta a regenerar la nación. Y si bien no le presté mucha atención al término al principio, pude darme cuenta del contenido educativo que la misma palabra enceraba. El proyecto marca el nacimiento de lo que en otros lugares se llamó el Estado Docente, que ya existía en repúblicas vecinas, pero todavía no en Bolivia, un Estado que por primera vez asume que le toca la organización de un sistema educativo nacional. Pero en un contexto peculiar, el de una república que se percibe como un Estado en peligro tras la guerra del Pacífico y ante lo que percibe como codicias extranjeras, y una república que se percibe como la república más indígena de Sudamérica. Yo quería reconstruir parte de la historia del sistema educativo boliviano trabajando en la construcción de un Estado Docente que surge de manera bastante tardía, pero con fuerza, con determinación ante esas urgencias, angustias. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Cómo pasó? La reconstrucción de la intriga, como la llama Venn, ya tomó su tiempo, y en sí esa reconstrucción ya era un desafío. ¿Por qué? Primero, porque no se había escrito tanto sobre el Partido Liberal en los 90, y con la excepción del interés que suscita el centenario de la misma guerra federal en 1999. Segundo, porque los que habían pensado y escrito sobre el periodo a lo largo del siglo XX habían manifestado o mucha empatía con esas iniciativas liberales, o al revés, un absoluto rechazo. Para unos era, entre las citas encontradas, el periodo verdaderamente fecundo de la historia de la educación boliviana, fino liberales, seguidores de esa misma generación, mientras que para otros fue una época de total indiferencia de parte de una clase dominante que vegetaba ociosa, o peor incluso, una época de promesas lisonjeras que apuntaban a mantener al indígena en su, cito, condición de sojuzgado y explotado. Tuve que manejar fuentes producidas por generaciones vinculadas al liberalismo que adherían a su proyecto de sociedad y lo valoraban, y fuentes que consideraban más bien todo el primer siglo de historia republicana, como desde la independencia hasta la guerra del Chaco, globalmente como un siglo de abusos de oligarquías blancoides, que los hubo, pero también combinados con preocupaciones reales. Lo cierto es que al constatar que la etapa liberal era una etapa de construcción ciudadana que suscitaba lecturas polarizadas, quise aclarar lo que estaba en juego, las decisiones tomadas y sus consecuencias a la hora de conformar este primer sistema educativo nacional. Una observación, y es que a medida que me impregnaba de los discursos, polémicas, reivindicaciones, e iba digeriendo las leyes, decretos, resoluciones y los artículos educativos de la época, empezaba a intuir las reacciones de tal cual ministro o rector podía explicar en su contexto lo que se emprendía y por qué las reacciones en el terreno, las tensiones entre los mismos liberales que nunca fueron un bloque homogéneo de pensamiento. Siempre traté de entender por qué cada uno decía lo que decía y hacía lo que hacía, y por qué lo decía o hacía de esta forma. Y me lo confirmaban luego los datos y decisiones posteriores o no, pero todo funcionaba como un rompecabeza que se iba organizando. La problemática que se armó fue cómo se implementó en Bolivia un sistema educativo nacional en una nación que se percibía entonces como la más indígena del continente y que consideraba su componente étnico como un problema. 1920 no entraba mucho en la epopeya, en el relato nacional, y me pareció sin embargo un momento clave en términos de construcción del Estado y de construcción ciudadana porque fue un momento en que los liberales se plantean saber cómo esta república debe modernizarse y eso implica una nueva relación con el espacio y con la diversidad poblacional convertida. Entonces, para ellos, en la explicación del retraso diagnosticado. Luego, porque aspiran a transformar un momento en que aspiran a transformar la sociedad y el pueblo boliviano y ven en la escuela la herramienta privilegiada de todas las transformaciones anheladas. Este sería el objeto y sus ejes problemáticos. ¿Cómo he trabajado entonces? ¿Con qué metodología? Empecé la tesis con una historia de la educación hasta el siglo XIX que desapareció del libro, pero me permitió referencias y antecedentes para saber cómo se pudieron recuperar o readaptarse tal o cual decisión. El libro se concentra en el periodo liberal 1898-1920 y la recuperación de datos para analizar este periodo implicó recuperar todos los mensajes presidenciales a lo largo de esas dos décadas y unos años antes y después para asegurarme de que las novedades presentadas como tales eran novedades o no. Trabajar todas las memorias de ministros de instrucción, pero también de justicia, relaciones exteriores y culto y otras ramas. Recopilar las leyes, decretos, resoluciones supremas de los honorarios legislativos consultando el diálogo de los debates para ver qué decisiones habían sido problemáticas y disputadas. Ver esas fuentes también en los años 20 porque confiesan a veces fracasos a posteriori cuando ya no pueden pesar esas confesiones en una reelección, por ejemplo. Tuve que leer también durante meses y me encantó de manera obsesiva todos los artículos que tenían que ver con educación en periódicos liberales y conservadores de varios departamentos. Muchas revistas pedagógicas me dieron el color local del terreno, quejas, columnas de padres de familia, testimonios de cómo se aplicaba o no tal o cual reforma. El material de folletería fue decisivo también para mostrarme que hablar de una élite, sea económica o política, era hablar de una pluralidad de voces que aun cuando pertenecían al mismo partido, no necesariamente coincidían en muchas decisiones. Y efectivamente, construir la nación, ir hacia el progreso positivo, que encarnaban las sociedades industrializadas, civilizar a los indígenas, construir escuelas, podían ser objetivos consensuales, pero luego concretamente, una escuela o barrias, para todos, para unos cuantos, con una educación religiosa o sin ella, una educación moral ante todo o intelectual, abstracta o aplicada, destinada a forjar ciudadanos u obreros o campesinos, puramente intelectual o también física. ¿Contamos con las familias o mejor no, porque son un estorbo? ¿Contamos con maestros nacionales o mejor no, porque no confiamos? ¿Importamos maestros chilenos o mejor no, porque son los enemigos del momento? En fin, alfabetizamos a todos o mejor no, porque las masas tendrían pretensiones que no van con lo que necesita la sociedad. Disfruten mucho esos largos meses en los archivos, compulsando datos de manera sistemática y tratando de contestar a esas preguntas que eran como resolver enigmas, con una pregunta que vertebraba siempre las reflexiones hasta dónde trataron de reducir o no las distancias reales o imaginadas entre razas, sectores, sexos incluso. ¿Cómo se presentan los resultados que traté de destacar? En una primera parte, el Partido Liberal y su proyecto de regeneración educativa, parto de las instituciones republicanas y del sistema que heredan encuentran los liberales cuando llegan al poder. Trato de analizar el diagnóstico que elaboran. El término es importante porque el vocabulario médico se usa mucho en aquel momento. Trato de ver cómo recuperan conceptos y pensamientos para proponer la regeneración nacional de un cuerpo social degenerado. El concepto se vuelve bastante consensual. De ahí que las comillas que existían en el título original en francés se han suprimido en esta y no es un problema porque con el tiempo, profundizando aún más la noción y sus usos, después de publicar otro libro sobre raza y educación en Bolivia, Perú y Ecuador con Emanuel Sinade y Lister Quirós y trabajando ahora en otro con Xavier David Emanuel Pelual sobre las eugenesias latinas, asumo totalmente el término que sintetiza el proyecto político de la élite dirigente del momento y obviamente lo uso como lo usaron. Aclarado este proyecto de regeneración que pasa por la unificación del sistema educativo, la segunda parte indaga en el proceso de estatización y de homogenización del sistema educativo concretamente emprendido. Ley del 6 de febrero que restringía el poder educativo de la Iglesia, medidas de Juan Miguel Zaracho, presupuestos centralizados, creación de escuelas, importación de material, primeras iniciativas en el campo, misiones religiosas acogidas para el Oriente, profesionalización de los maestros a continuación, esos nuevos apóstoles laicos de la regeneración anhelada con la creación de la primera escuela normal, todo considerando la escuela como el nido en el que se protege la conservación y mejora de la raza. Es una cita del comisionado publicada en el mensaje de 1906. Una observación que se trata de la urgencia de lanzar un movimiento civilizador o de redimir la raza indígena con las escuelas ambulantes o las misiones religiosas, el indígena solo se definía por la falta, su vacío de cultura y se buscaba al final desbarbarizar, es la palabra que se usa, desindianizar de cierta forma la sociedad. En la tercera parte, trato de ver hasta dónde se plantea esa desindianización y esa regeneración hasta étnica del pueblo boliviano. Coincidían todos en tener que mejorar la raza para ingresar en el concierto de las naciones civilizadas. Pero la nueva pregunta que surge en la segunda década es hasta qué punto el indígena del altiplano del oriente podía y debía ser regenerado. La polémica a raíz del debate entre Tamayo y Guzmán es reveladora desde un quiebre ideológico en el seno de la corriente liberal. Le dedico varias páginas. Y también, paralelamente, el éxito de la educación integral plantea el problema de la educación física a la que dedico otro capítulo, con el desafío de elevar también el bajo nivel físico del pueblo boliviano. Y ahí tocamos medidas de biopolítica que es interesante profundizar y que me preocupan todavía. Muestro que la escuela homogeneizadora de la primera década se cuestiona en la segunda y tras una corriente favorable a esa política de asimilación se promueve una educación diferenciadora que debe civilizar al indígena, asimilarlo siempre, pero en base a lo que supuestamente es su esencia. Educarlo pasa a ser inculcarle práctica de higiene, ahorro, obediencia, pero sin que deje su medio natural. La escuela se vuelve oficialmente dual con programas diferenciados, escuelas normales, rurales, dual entre campo y ciudad, aunque también tras demostrar que se diferencia aún más considerando aparte a los mestizos, a las mujeres, etc. Creo que el principal aporte, además de la reconstrucción de todos esos por qué, está en destacar la dificultad que tuvieron esos políticos en el poder a la hora de considerar los distintos grupos humanos como iguales potenciales y, sin embargo, su voluntad real de construir nación, la certeza de que convivir era una necesidad de la misma modernización que anhelaban. Les deseo que sea una lectura útil y estimulante. Espero poder estar presente pronto con ustedes para debatir este tema y de otros. Muchas gracias a los que organizan las presentaciones y hasta muy pronto.